Se los digo otra vez, porque conozco a L.A.R.I.P.A.L.I. Esto es el DJ Rápido y Preciso, y ustedes van a mencionar algo diferente del DJ. Esto es el DJ Rápido y 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 el DJ Rápido. Vamos con una música, ¿verdad? Aquí está también el cliente del equipo. A ver, se lo quitarán. Es el batidillo DJ Rápido. El DJ Rápido y el DJ Rápido. El DJ Rápido y el DJ Rápido y el DJ Rápido. El DJ Rápido y 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 el DJ Rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.